Este último viaje tuvo dos propósitos, el inicial no estaba tan relacionado con la música porque estuve haciendo mi ciudadanía italiana y ese proceso lo comencé hace muchos años atrás y bueno, llego a la última instancia que tenía que viajar a Italia para hacer todos los papeles es decir, que me quedé allá unos meses haciendo el trámite y me tenía que quedar en una ciudad digamos, se llama Rimini, queda sobre la costa del mar Adriático y mientras tanto obviamente tocaba, yo tengo conocidos allá y cuando tuve la fortuna de estar tocando en Rimini, en Pesaro y fui a Florencia y después pasé en otro lugar, estuve en Bologna, es precioso Italia y el vino es maravilloso Es muy rico, es muy rico el vino italiano, es como el francés uno dice, no, pero ya no, el vino italiano y el francés se las trae y después de eso, una vez terminado el trámite, bueno, surgió la oportunidad de firmar un contrato para ir a tocar a Inglaterra y bueno, estuve tocando a bordo de un ferry que se llama El Orgullo de Rotterdam y bueno, estuve tocando para gente de Inglaterra, Bélgica, la primera parte porque hacía ese viaje y después para gente de Inglaterra y Holanda ¿Cuánto pensaste cuando te dijeron tenés que firmar este contrato? ¿Dos segundos o menos? Vos sabés que, no, primero yo siempre juro un poquito a ver dónde voy a ir Tiene la gente, qué sé yo, pero después sí, básicamente una horita ya, tío, vamos Adelante, es arte, me pagan, me conozco en el mundo Sí, 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 eso se trata Sí, totalmente, totalmente, tocar, es un desafío también porque hay que tocar todos los días son cinco sets por día, hay que entretener a la gente, los ingleses son un poco Intensos Intensos, sobre todo cuando están tomando entonces hay que, bueno, bueno, he aprendido muchísimo, conocí mucha gente y bueno, lo más importante es que pude poner a prueba mi música porque estuve haciendo, bueno, largué un disco con todas las canciones es la primera vez que grabo canciones en inglés entonces fue el entorno perfecto para ponerlas a prueba a las canciones y la respuesta fue positiva estoy muy contento, la verdad ¿Es un disco como solista? Sí, 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 lo largué en julio del año pasado lo estuve tocando, bueno, el proceso de grabación fue lindo, ¿no? porque lo arranqué en Argentina después que estuve en el sur del país cuando hice la gira por el valle de Neuquén estuve tocando en Bariloche que hice un par de videos después seguí la grabación en Brasil y después terminé la mezcla y todo eso cuando me fui a Nueva Zelanda y Australia que estuve ahí y ahí lo largué y también estuvo bueno porque pude probar las canciones, estuve vendiendo el disco para público allá así que es como que fue muy interesante porque de golpe como que tuve muchos seguidores de allá y está del otro lado del mundo pero, y me comentan siempre en Facebook, ¿cuándo volvés? me dicen, se siente lindo eso eso está bueno, es una caricia, para el artista es una caricia totalmente pensaba, ya te acostumbraste a una vida como solista, como músico solista o digo, está ahí en un plan escondidito formar una banda sí, sí, el plan es hacer una banda yo tengo una banda acá en Argentina lo que pasa es que a veces, dadas las circunstancias de cómo lo que hacemos cada uno de los músicos cada uno de los componentes por separados es un poco difícil coordinar en otro lado entonces, pero cuando yo estoy de vuelta acá, siempre tocamos juntos que es el trío del blues que tengo con Rubén Thyssenbaum y Federico Weather que son dos grosos totales que me dan gusto enorme, viste, pero no se puede yo si me sale algo para tocar en otro lado, yo les pregunto pueden venir y es difícil, viste, entonces pero mi idea es para fin de este año todavía no hice estos anuncios, pero bueno, ya puedo decirlo porque se confirmaron unas cosas hace un rato hace poquito, hace tres días para el fin de agosto voy a Inglaterra y la idea es hacer base en Londres voy a estar ahí viviendo un tiempo y también con estos contratos que estoy haciendo con estas empresas que está bueno porque puedo estar un mes o una semana tocando en estos barcos después en tierra y eso me facilita, aparte de conocer gente bueno, y además lo que significa radicarte en Londres musicalmente hablando digo, para tu concepción y tu formación y para lo que es la ciudad debe ser un placer constante vos sabés que yo todo esto, o sea no fue improvisado yo estuve pensando mucho cuál es el lugar indicado para estar, hacer base y tocar la música que el género que hago yo es un poco es conocido pero no es tan popular o sea que está en el lugar indicado y después de indagar mucho todos me dijeron que bueno, que la capital europea del blues es Londres bueno, ahí inclusive todos los grandes blueseros que estaban en Chicago en Memphis en un momento de los años finales de los 60 y principios de los 70 se mudaron a Londres porque se estaba generando algo muy grande en esa época que surgió Eric Clapton con los Blue Breakers Fidwell Mack bueno había como algo muy lindo y esa esa cultura de blues permanece hoy en día entonces hay muchos lugares para tocar hay mucha gente el mercado está digamos entonces el plan ahora básicamente es tengo canciones para hacer un disco nuevo voy a grabar ahora en el próximo mes voy a grabarlo con una banda con Rubén y con Federico voy a terminar el disco voy a ir para allá y ya tengo unos contactos como para probar a ver tocar unas puertas y decir tengo esto a ver que se puede hacer esa historia de tocar algunas puertas a ver que se puede hacer te da adrenalina te cae sin certidumbre te acostumbraste es placentero son sorpresas que por ahí no sabes para dónde para dónde se va a salir la vida del músico es como tú dices no no es estresante cuando estás arriba del escenario tal vez no pero eso es solamente una parte digamos del trabajo después hay un trabajo de gestión y todo eso detrás que que poco saben ¿no? de que y pasas acerca de eso que me estás diciendo de que a veces tenés una chance o algo vas a tocar una puerta y esto es un poco cruel pero de cien oportunidades sale una y entonces pero uno ya se acostumbra a eso ¿no? a probar a probar a probar y no tener solamente un plan yo tengo un montón de digamos de ideas entonces voy probando acá temas cuando vas tocando y te vas moviendo empezás a conocer gente y siempre aparecen nuevas puertas para tocar ¿notás que te vas enriqueciendo musicalmente a medida que transcurre el tiempo tocas con otra gente? digo o estás o estás estudiando o no totalmente aprendo todo el tiempo sí 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 ahora por ejemplo este último viaje más que nada con el canto yo siempre arranqué como guitarrista siempre cantar era como que me daba fui acá y después de hace varios años como que ahora sí yo me considero un cantante que toca la guitarra si bien la guitarra para mí viste es todo sí sí obvio pero ahora disfruto mucho eso y bueno tuve la suerte de trabajar con gente muy talentosa en Inglaterra estuve bueno mi jefa era como profesora de canto le dicen vocal coach algo así que en realidad no es tanto como profesora porque en realidad también escribe te ayuda a componer entonces hubo muy buena onda y vio mis canciones me ayudó me vio cantando me dice ¿por qué no probás esto? y dije bueno como que viste bueno no te vas a decir bueno esto se puede mejorar y es como que también eso es otro me di cuenta que siempre se puede mejorar llegaste te saludé con un abrazo y un beso estabas con los auriculares ¿qué música estabas escuchando? algo muy viejo estaba escuchando estaba escuchando el primer disco de Phoebe Boon Mac con Peter Green que es blues sí 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 algo sí viejo me gusta mucho estoy siempre me causa una intriga a ver si los tipos que son músicos escuchan su misma están en su misma sintonía que no sé el que canta cumbia solamente escucha cumbia el que canta rock o blues solamente escucha rock o blues no que a veces escucho cosas que por ejemplo bueno ahora estaba escuchando blues porque no sé me pinto eso en la mañana pero a veces estoy escuchando Foo Fighters y me arranco la cabeza porque yo vengo de la escuela del rock y los amo Nickelback me encanta los últimos discos los estoy escuchando y los quiero ir a ver pero nunca puedo ahora por ejemplo estaba publicitalia y van a tocar ahora en dos semanas y estaba en recerca y dije maldita sea no puedo ver nunca puedo coordinar pero bueno ya se va a dar ya se va a dar en español ¿qué escuchas? bueno yo soy de las escuelas del blues y rock argentino que sería bueno Papos Blues Pecado Rabioso bueno toda esa camada Manal me gusta mucho Charly García me encanta me gusta mucho me gusta más lo viejo Sweet Generis me gusta mucho tuvo una banda se llama La Máquina de Hacer Pájaros que es como si era la selección de músicos si era pasa que lo hizo en un momento donde no estaba preparado el país para eso porque era como rock progresivo tipo yes o rush y no la gente no lo entendió entonces probó con dos discos y después dijo basta Charly tiene oído absoluto ¿no? o tenía oído absoluto si tiene para explicarle a la gente esto quiere decir que el hombre escucha un ruido un ruido un tono y sabe escucha un y sabe en que tono está si puede identificar notas musicales de cualquier sonido básicamente si del golpe de una cuchara con la taza de café hasta la bocina de un si él lo puede identificar totalmente sí tengo amigos que son así increíble y me da mucho enojo obviamente porque yo estudio constantemente a mí me costó el camino largo yo tengo que decirlo claro pero sí increíble por ahí dicen oh mira ves fa si sol ve y yo digo pero ¿cómo puede ser? no te me no 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 ¡Gracias!